Es una conducta de una persona fuera de sus funciones como civil, si bien es cierto, sin embargo su calidad y la confianza de la población en esa calidad que tiene, que es agente de la policía estatal, que tenía más bien, pues obviamente lo obliga a no incurrir en situaciones como si andaba en estado de obviedad, si tuvo algún conflicto ahí o generó alguna problemática con la mujer, independientemente de esas cuestiones. Eso lo dilucidará ya la investigación de carácter penal al que está sujeto. Lo que les podemos compartir como institución es, el mensaje ha sido claro y es claro, y con total transparencia para los ciudadanos. Así como ha habido y sigue habiendo y seguirá habiendo y reforzándose la aplicación de la ley con detenidos, con aseguramientos de todo aquello que está afectando a la comunidad, pues también en este sentido es claro el mensaje de que el elemento ya fue inclusive removido, ya no pertenece a la corporación, eso que quede bien claro. El día de ayer se le removió, estaba suspendido, está totalmente ajeno a la corporación. Entonces ya el proceso que está siguiendo es de carácter como civil, como cualquier persona. Entonces no hay ninguna otra sujeción ya con la institución. Y aquí en este sentido pues es el mensaje para todos, ¿no? Como ha sido y total transparencia independientemente de que pudiera arreglar su caso. Esto anterior de un policía que está preventivo que valía a su mujer, no sé cómo va a ir ese asunto. Bueno, miren, en ese sentido también estamos hablando de situaciones no tanto de vinculaciones con criminales como si hubiera acontecido en otros momentos y otras corporaciones, etc. Estamos hablando de situaciones inclusive de violencia familiar, que es el caso en concreto. Ahí también hay valoraciones que están realizando las propias declaraciones de la familia. Por ello nosotros estamos investigando y así como es transparente la aplicación, pues en ese caso se está haciendo la investigación perteniente, nada más que se trata de un evento, nosotros consideramos ahí de familia, que se está exigiendo al parejo del proceso penal, pues también la investigación administrativa. Pero para claridad de la ciudadanía ese elemento está suspendido. No, no nada más es la remoción del cargo, por eso lo comentábamos. Independientemente de que sea una situación relacionada con familia o con alguna situación de que se estableció en estado de embriaguez en ese momento, etc. Aquí es bien importante que aparte de la remoción, pues él está sujeto al proceso penal y ahí son las penalidades que el propio código penal establece y hay agravantes cuando se realiza en funciones de autoridad, que en este caso pues no andaba en funciones de autoridad, pero ahí están muy precisas las agravantes. En este caso está, removieron a uno y ya no pertenece a la corporación, el primer caso del que estábamos hablando y el segundo del posible caso de violencia doméstica está suspendido nada más, pero todavía pertenece a la corporación. Ajá, en este caso está suspendido y sujeto a la sanción ya sea de remoción o por lo conducente. ¿Así pasa por la zona industrial? Sí, cómo no. Por la nueva fábrica. Esa me era. Sí. Trabajando con todos los sectores generamos más de 115 mil empleos en los últimos dos años, con un incremento del 62% en inversión extranjera, superando en 2015 los 2.400 millones de dólares, lo que nos puso como líderes a nivel nacional en la generación de empleos. No cabe duda. En Baja California vamos por buen camino. Oportunidades DC. Gobierno del Estado.